Llegaron las noticias pentecostales. Estas son las noticias. Alerta pueblo cristiano. Ex satanista revela simbolismo de calabaza para Halloween. John Ramírez explica que este tipo de figuras se utilizan en la santería, religión cubana conocida como Umbanda o Candomblé en Brasil. Con la llegada de Halloween, muchas personas se preparan para una celebración de la que ni siquiera conocen el motivo ni los símbolos que se utilizan durante las festividades. Entre ellos se encuentra la famosa calabaza. Casi nadie se pregunta por qué esta verdura es uno de los iconos más tradicionales de Halloween. Según la leyenda, la calabaza con expresión aterradora y toda iluminada sirve para ahuyentar a los espíritus malignos que parecen perseguir a la gente. La respuesta tiene orígenes irlandeses y es algo vaga. Para el ex satanista y actual evangelista, Juan Ramírez, quienes suelen utilizar este tipo de figuras son quienes frecuentan la santería, una religión cubana conocida como el Camino de los Santos, fundada por los pueblos esclavizados de África Occidental, más conocida en Brasil como Umbanda o Candomblé. Apóstrofe transfiguración de Jezabel. Ramírez dice que la calabaza como símbolo pertenece a un principado demoníaco, conocida como la madre de los ríos, va con calabaza, miel, dinero y oro. Y ella es una transfiguración de Jezabel en la Biblia. Para aquellos que no ven ningún daño en participar en las fiestas de Halloween, el evangelista advierte que esta es una característica de un creyente tibio. A los pastores que creen que todos pueden participar en las celebraciones, les dice, es una vergüenza para estos pastores que creen que pueden celebrar algo sin consecuencias. Apóstrofe signo de interrogación abierta dulces o travesuras. Ramírez señala que no existe un lugar seguro para que los niños celebren Halloween porque uno nunca debería siquiera considerar la idea de lidiar con los reinos satánicos. Según el ex satanista, incluso los dulces que se consumen en Halloween están consagrados. Estos dulces reciben oraciones de adoradores del diablo, personas despreciables, que no quieren lo mejor para sus hijos. Para él, los pastores que no advierten sobre este tipo de actividad demoníaca en la iglesia terminan encubriendo esta actividad satánica. Y para aquellos que permiten este tipo de comportamiento en la iglesia, Ramírez lanza una severa advertencia sobre el valor de su liderazgo. Están maldiciendo a su iglesia por ser un falso pastor y un falso líder. Ocuparse de los negocios de Halloween es lo mismo que vender su identidad al diablo, y al mismo tiempo permitir que se abran todo tipo de puertas del enemigo y afecten su vida, incluida la vida de sus hijos, continuó. El evangelista termina diciendo que los niños cristianos deben aprender a cosechar almas y no a recolectar dulces durante las celebraciones de Halloween. Seguiremos informando más, noticias cristianas en Pentecostales Activos Televisión Deja tu like, suscríbete y comparte. Que Dios te bendiga y recuerda Cristo viene pronto.